Buenas, aquí quiero dejaros mis primeras impresiones del Hyrule Warriors, este juego que es una precuela del maravilloso Zelda Breath of the Wild, uno de los juegos imprescindibles de la generación, si no quizá el mejor juego que ha salido esta última década, alabado por muchísimo, el que tiene la mejor puntuación en prácticamente todas las páginas especializadas y hombre, ya se esperaba esa segunda parte, ya se esperaba que se lanzara esa secuela que ya está anunciada, ya tuvo ese pequeño teaser dejándonos caer Breath of the Wild 2, que veremos a ver si sale el año que viene por ejemplo con el aniversario de Zelda, que puede ser un pelotazo, puede ser el pelotazo del próximo año, cuidado, ojo ahí, veremos a ver qué tal todo esto, pero bueno, nos han dejado por adelantado este Hyrule Warriors que hombre, no se lo esperaba absolutamente nadie, cuando sacaron hace un par de meses, cosas así, un par de meses, mes y medio, sacaron estas imágenes, es que todo el mundo se quedó, hostia, que ya está aquí el Zelda, aunque no era el Breath of the Wild 2, es este juego, que aunque sea, sigue siendo de lo que es el mismo universo y todo eso, es una precuela y es un poco diferente, no es exactamente el mismo estilo de juego, y me ha dejado muy buenas impresiones, me ha dejado muy buenas impresiones, no tenía yo todas conmigo que este juego me fuese a gustar, de hecho todavía no lo tenía reservado, ahora sí, ahora sí, este juego ya he visto, digo, uy, 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 este hay que tenerlo, este hay que tenerlo, a este le tenéis que echar un vistazo, porque está muy divertido, además, las primeras impresiones son unas, pero conforme vas avanzando al juego, dices, oye, esto tiene cositas para hacer, esto tiene cositas para hacer y tiene pinta de que el juego va a durar bastante, veremos a ver todo eso, eso ya son especulaciones mías, pero bueno, lo que es la demo, voy a mostrar por aquí un par de cositas, de acuerdo, para ir dejando mis impresiones a la par que podéis ver todo lo que estoy comentando, de acuerdo, puntualizo aquí una cosa, voy a mostrar una parte avanzada del juego, de acuerdo, pero mínimamente, es decir, he pasado lo que son las primeras dos batallas y todo eso, cuando empiezas, estás como defendiendo una fortaleza y tal, y bueno, te ponen un poco a explicarte los controles y todo eso, un poco para que te vayas haciendo un sistema de control para mi gusto, sencillo, muy parecido al del Brezos The Wild, pero lo han hecho todo un poco más ligerito, como es muchísima más acción, está como todo mucho más accesible y la verdad, da gusto, da gusto, no sé, yo me echo muy rápido los controles, es verdad que insisto, si vienes del Brezos The Wild, todo te resultará bastante más intuitivo, porque muchas de las cosas se hacen exactamente de la misma manera, solo que esto es una acción muchísimo más directa, pero lo que estaba diciendo era que voy a enseñar una parte avanzada del juego, lo digo por toda esa gente que no esté interesada en ver una parte más avanzada y todo eso, aunque yo digo, llevo una horita jugando, que tampoco penséis, bueno, una hora y poquito, una hora y poquito, llevo jugando y tampoco penséis que va a destripar nada de la historia, de hecho voy a jugar una batallita que tampoco va a tener mucho recorrido, no va a espoilear demasiado, pero bueno, lo dicho por si alguien todavía se molesta de esto, que para el vídeo aquí y ya está, pero bueno, voy a darle a continuar, de acuerdo, vamos allá, vamos con esto, empiezo en esta torre, aunque bueno, no empieza el juego aquí, sino que es algo que forma parte de la historia en sí mismo y bueno, pues nos encontramos que tenemos este mapa, no es un mapa que puedas explorar libremente, este mapa ya lo tienes después, después de que pasas la primera batalla, cuando ya te haces con los controles y todo eso y más o menos ves qué tipo de juego te estás encontrando, de acuerdo, pues una vez pasado eso, lo dicho, te aparece este mapa, te aparecen diferentes localizaciones de Hyrule y bueno, pues ya puedes ir recorriendo y todo eso, pero ojo, siempre a través de este mapa, no penséis que es exactamente el mismo estilo de juego, mundo abierto ni nada de eso, nada que ver, nada que ver, aunque es el mismo mundo, son los mismos personajes y en cuanto a historia, tiene el recorrido porque es una precuela del Breath of the Wild, pues hombre, cambien bastantes cosas en cuanto a la jugabilidad, en cuanto a todo, pero está muy bien, aquí por ejemplo podéis seleccionar capítulo 1, capítulo 2, conforme lo vais pasando, fijaros aquí, completada, completada, la batalla de la llanura de Hyrule, camino al laboratorio y bueno, aquí ya entraría lo que es el capítulo 2, que hombre, por circunstancias muy concretas no voy a poder, no voy a poder jugarla porque si esto siendo una demo, por ejemplo, venís aquí a la zona del volcán y aquí tenéis la montaña de la muerte esta, que bueno, esto para que veáis un poco el funcionamiento, las localizaciones ya conocidas, la montaña por aquí abajo está el Valle Guerudo, aquí lo tenéis, fijaros, y bueno, pues aquí te van indicando, por ejemplo, nivel recomendado de esto, nivel 5, lo que te recomiendan y te dicen los personajes que tú llevas, porque sí, aquí controlas a más de un personaje, tienes que manejar a varios a la vez, aunque vas alternando, no es que sea, parece muy complicado pero no lo es en absoluto, de hecho cada personaje es bastante intuitivo de utilizar, te haces con los controles enseguida, además que el juego, al menos en una dificultad normal, no me ha parecido nada difícil, nada difícil, yo creo que está muy bien equilibrada la dificultad, de hecho incluso la subiría, se puede cambiar a lo largo del juego, pero bueno, aquí pues lo dicho, elegís una localización, lo que pasa que conforme os acercáis aquí dice que ya tienes que acceder a la tienda ISO para comprar la versión completa del juego y no va a ser el caso porque yo lo quiero en formato físico, pero bueno, para que os hagáis una idea, os aparece este mapa, y luego pues tenéis diferentes cositas que hacer, por ejemplo aquí, tenéis alguien que te está pidiendo ayuda, por ejemplo, entráis aquí, tú decides si ayudarlo, mira, necesita pues miel y el título este, vale, te dice aquí la cantidad que tú tienes, lo que necesitan, si tú le ayudas, pues se hace la magia, completas una misión y te dan, por ejemplo, pues unas zanahorias, por ejemplo, te han dado unas zanahorias, aunque eso parece una calabaza, no, vale, ya tienes un comercio abierto, de acuerdo, las zanahorias raudas se llama, y bueno, pues ya puedes entrar, vender, comprar con los materiales que habéis ido consiguiendo, diferentes cositas, un poco como era el celda brezos de web, pero lo dicho, tienes que ir a puntos concretos, misiones concretas para ir haciendo, no sé si todo esto lo estaréis viendo bien, pero bueno, aquí lo tenéis jugando en directo, y nada, pues este tipo de cosas son las que tenéis que hacer en el mapa, yo ahora, por ejemplo, no voy a comprar nada, aquí, por ejemplo, otro me pide ayuda, vale, pues yo, por ejemplo, voy a ayudar también a este, completo aquí otra misión, vale, y fíjate, me dan un combo más, puedo hacer un ataque normal expandido, y esto, pues está muy bien, ir mejorando al personaje, esta es la fórmula, aparte de subir niveles jugando al juego, que ahora voy con una partida normal para que veáis el estilo de juego, que es muy diferente al brezos de wild, y bueno, pues ahí se ha activado otra misión, como acabáis de ver, por ejemplo, me acerco, y veis, ya no tengo de esto, pues tendría que hacer alguna misión para recoger estos materiales que necesito aquí, y luego ya ir ampliando, el juego tiene pinta de que va a ser muy largo, el juego tiene pinta de que va a ser bastante largo, que han trabajado bastante bien, realmente son campos de batalla muy concretos, no penséis que tampoco, lo dicho, lo que es el mundo abierto y tal, cambia bastante la cosa, por ejemplo, yo me voy a meter, mira, voy a ir a ver, por ejemplo, aquí cambiando a batallas y todo eso, puedes cambiar aquí arriba con los botones L y R, por ejemplo, voy a cambiar de capítulo para que le echéis un vistazo a este camino al laboratorio, necesito utilizar este porque ahora mismo no se me han activado misiones para hacerlo, para mostrar todo lo que yo quiero, por ejemplo, aquí, este camino al laboratorio, recomienda nivel 3, sí, puedes utilizar hasta 3 personajes, insisto con esto de los spoilers, si no queréis saber qué personajes son ni nada de eso, cortad el vídeo aquí, pero bueno, es para que veáis un poco lo que va variando el combate, lo que va variando el estilo de juego, y nada, pues voy allá, voy a jugar, aquí por ejemplo, cuando vas a empezar, te aparece cuál va a ser tu grupo, los personajes que vas a utilizar, de acuerdo, más adelante entiendo yo que se podrá incluso alternar, que puedas decidir cuál es tu grupo, no sé si el link es obligado todo el juego, pero por ejemplo aquí, platos y todo eso, pues puedes poner, cocinar, todo eso, lo mismo que el celdebrezo de Wily y tal, lo vas, lo pones aquí, por ejemplo, daño infligido más 5% y lo aplicas a la, el escenario que vas a combatir, de acuerdo, le das a marchar y empezarías la batalla esta, que lo he dicho, aunque lo hayas completado, puedes volver a jugarlo y eso está muy bien, voy a saltar esto, no veáis la historia, no la veáis, no la veáis, no la veáis, son spoilers, son spoilers, aunque bueno, si habéis jugado al Breath of the Wild, ya sabréis lo que pasa, pero bueno, os haréis una idea, es un juego, muchos se preguntarán, ¿vale la pena jugar a este antes del Breath of the Wild? La respuesta es sí, sí, puede ser perfectamente compatible, jugar a este y luego al Breath of the Wild, lo que pasa, que jugar al Breath of the Wild primero le da como un poco ese misticismo, para luego jugar a este, para decir, wow, aquí, 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 a ver la historia, jugar la historia tal como pasó, tal como nos la contaron y eso, y está muy bien, la verdad que está muy bien, es un juego que va a complementar muy bien la franquicia, ven, yo me voy a saltar esta parte, por ejemplo, oh, no habéis visto nada, de acuerdo, pues aquí por ejemplo tenemos el escenario, de acuerdo, yo empiezo con Link, aquí tengo como un pequeño BB-8, parece el robot de Star Wars que te va acompañando y nada, esto es básicamente golpear así, que es un poco lo que decía, que parecía un juego de aporre a botones, al principio puede dar esa impresión, pero luego aquí con los jefes, por ejemplo, este lo fijo así, presionando el stick derecho y voy girando, le ataco a los puntos débiles y veis aquí un poco rollo Dynasty Warrior con muchos enemigos en pantalla, un juego muy ligerito, veis, voy aquí esquivando, esquivando, golpeo, puedes utilizar, se pone como a cámara lenta cuando presionas el gatillo este y puedes utilizar la bomba, apuntas, disparas, que a lo mejor ahora estáis muy saturados diciendo, oh, bueno, tú estás diciendo un montón de cosas, ay, me acaba de dar un zurriagazo impresionante, pero bueno, va cargando y lo dicho, son las mismas utilidades que tenía en el Brezos The Wild, lo que es la bomba, lo que es el imán y todo eso y aquí, pues por ejemplo, un comando que te sale cuando debilitas a un jefe de estos de zona, pues te sale para rematarlo, de acuerdo, al final te deja aquí un cofrecito y para afuera, de acuerdo, pues aquí quedan algunos enemigos sueltos y bueno, cosa que quiero que veáis, pulsáis la cruceta, botón de arriba y cambiáis de personaje, vale, podéis cambiar, de momento tengo dos, aunque luego se pueden avanzar más, ahora manejo a esta chica y bueno, por ejemplo, quiero que veáis el mapa, quiero que le echéis un vistazo al mapa, aquí se activan misiones principales, secundarias, bueno, en este caso son las dos que hay, los puntitos amarillos, esto es un mapa cerrado, de acuerdo, insisto, no puedes como en el Brezos The Wild escalar cualquier sitio ni nada de eso, puedes saltar, puedes golpear y todo eso, es un juego de acción mucho más directo como habéis visto, mapa completo, ya lo veis, aquí señalando los puntos rojos de los enemigos, el objetivo principal, los secundarios y todo eso, los accesos que tenéis, las zonas que están cerradas y bueno, ir desbloqueando, cumpliendo objetivos, viendo los botines que hay por ejemplo y bueno, aquí cuaderno de batalla, lo que va pasando, sufriendo y todo eso y bueno, pues te van diciendo las diferentes misiones, aquí por ejemplo, puedes correr un poquito, aquí viene un ejército de lagartijas y bueno, pues me voy a acercar a ellos y voy a saludarlos, por ejemplo, aquí tenemos otro jefe de estos y estoy probando con esta chica para que veáis que tiene otro estilo de juego bastante diferente y se ve la verdad que bastante poderosa la puñetera, pero es que aquí cualquiera con un espadazo aquí te llevas por delante un montón de enemigos y también tiene pues las cosas estas, yo por ejemplo voy a congelarlos, hay quetecitos todos y vamos a ir atacando, vamos a ir destrozando a todos estos, como veis armas de muy largo alcance, mirad, mirad, mirad la profundidad de enemigos que tiene estos, allí hay otro jefe de estos que congelan, un cabroncete de estos como lo odio, pero bueno, vamos a ir acercándonos y todo eso y bueno, pues aquí, uy casi me congela, bueno como veis es todo el lore de Breath of the Wild en este caso y está muy chulo, aquí por ejemplo, le he intentado hacer una congelación, no me ha salido del todo, pero bueno, ahí veis que también podéis debilitarlo, hacerle un daño considerable cuando utilices, por ejemplo, ahí te pone lo de la bomba, si utilizas una bomba pues le haces más daño y tal, está muy bien, puedo cambiar de personaje en cualquier momento, vuelvo aquí con Link, está en el escenario también combatiendo contigo en todo momento, hay escenarios en los que combates solo y bueno, mis impresiones, muy divertido, se hace bastante divertido, muy intuitivo, aquí por ejemplo me dice que ayuda Zelda, por ejemplo, está ahí como objetivo, hay que protegerla y nada, pues yo estoy jugando en sobremesa, que me gusta mucho el estilo visual del juego, para que veáis también en pantalla completa como se ve con el mando pro y bueno, pues aquí lo dicho, yo estoy en verdad yendo un poco rápido, me tendría que haber parado a destruir a los jefes y todo eso, pero bueno, el juego te da, aunque es un mapa cerrado, te da la opción de coger un poco así los caminos que quieres, los atajos para llegar a las diferentes zonas, te avisa cuando hay aquí un enemigo poderoso al que deberías de eliminar, sobre todo porque luego te empiezan a aparecer que si los guardianes y todo este tipo de cosas y ya se te vuelve todo un poco más complicado, pero bueno, lo que es el estilo del juego, ya veis, es muy divertido, que lo he dicho, al principio da esa sensación de aporrea botones, pero luego ya hay diferentes cosas, puedes sacar el arco, apuntar, disparar, pa 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 pa, todo fuera y en fin, también puedes utilizar lo que es el botón L para lo que es comer, para lo que es utilizar otras armas y todo eso, muy bien, vale, aquí he disparado a la nada probando un comando, pero bueno, esto es para que le echéis un vistazo, ahí debajo pues lo que sería la barra para ir subiendo al siguiente nivel de experiencia, lo bueno de esto es que podéis repetir diferentes niveles y bueno, aquí tenemos un jefe, tenemos la barrita llena, pues vamos a hacer un combo especial para que veáis como lo destrozo, pero en fin, aquí lo tenéis, pa, a punto, disparo, que sí, parece muy caótico, pero al final estás utilizando, realmente no utilizas tantos botones como parece, realmente estoy utilizando los dos gatillos, el botón B y el botón Y, el botón B para mover así, para lo que son las esquivas, para saltar hacia atrás y para utilizar también lo que es la parabela, vale, pues aquí tal como se ve el juego, ya digo, se ve estupendo, aparte, bueno, es una demo, aunque parece ser que con el juego completo, cuando está el juego completo, sencillamente podrás, aquí por ejemplo, puedes abandonar batalla, yo lo voy a abandonar, vale, con el juego completo podrás continuar la partida en teoría, en teoría hasta donde me da mi la sensación, podrás continuar la batalla donde la hayas dejado, de acuerdo, aquí vuelves a la pantalla de inicio y todo eso, bueno, aquí a la torre, que es un poco desde donde partes para ver el mapa y bueno, pues tú ya decides qué misión quieres hacer y nada, pues mis primeras impresiones estupendas, funciona muy bien, va muy rápido, no se corta el juego, lo dicho, es simplemente una parte capada del juego, es simplemente una parte capada, cuando esté completo, podré continuar esta misma partida seguramente. ¿Qué tal se ve en modo portátil? Pues aquí le vais a echar un ojo, estas maravillas que tiene Nintendo, perdonadme de hecho lo que es el audio, de acuerdo, perdonadme lo que es el audio porque seguramente no se esté viendo de manera optimizada, pero bueno, aquí pues presionáis esto y vais al mapa y se ve la verdad que estupendamente bien, se ve estupendamente bien y es muy divertido también jugarlo en modo portátil, de hecho diría más bien que es un puñetero lujo, aquí estáis pues en el mapa y eso y lo mismo, básicamente, una auténtica pasada, pero bueno, lo estoy jugando, pues si tenéis una Nintendo Switch, lo tenéis gratis, tenéis gratis esta demo, probadla, ha dado para un par de horitas y puede que dé para más, no lo sé, voy a seguir avanzando un poquito, a ver hasta dónde llego y lo dicho, repetir misiones es muy divertido, lo dicho, no tiene mucha complicación el juego de inicio, no sé si después se irá complicando porque ya después tienes que ir haciendo algún pequeño puzzle, vamos a decir algún pequeño puzzle, alguna pequeña dificultad, pero bueno, a partir de aquí pues como siempre tenéis la caja de comentarios para poner todo lo que serían vuestras opiniones, yo voy a poner la Nintendo Switch por aquí, que se conecte y nada, pues lo dicho, caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones de este Hyrule Warriors, que os parece, que esperéis de este videojuego, cuando tengáis la versión completa, lo habéis reservado, caja de comentarios como siempre y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos, ¡conéctate! ¡Un saludo!